Y cuando veas que tu cabeza está buscando una respuesta a una pregunta que no conoces en un lugar que no se encuentra Y cuando miras a ese lugar y nada veas familiar han enteciado para no ver a esa absurda realidad Y ahí estás, y ahí estás y no paras de volar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de llorar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de volar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de llorar Y extrañas esa palabra que busque todo y diga nada Y buscas en tu interior una respuesta a lo que sos Y preguntas, y preguntas por qué no sos lo que soñas Serás tu sueño, estar dormido, soñar despierto no está prohibido Y ahí estás, y ahí estás y no paras de volar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de llorar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de llorar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de llorar Y cuando veas que tu cabeza está buscando una respuesta Una pregunta, una pregunta que no conoces en un lugar que no se encuentras Y preguntas, y preguntas por qué no sos lo que soñas Será que el sueño está dormido, soñar despierto no está prohibido Y ahí estás, y ahí estás y no paras de volar No, no ahí estás, y ahí estás y no paras de llorar No, no ahí estás, y ahí estás y ahí estás y no paras de llorar Y esta noche, el brazante en vivo Distrito salvo para todo el mundo Música de barrio, música tercer municipio Música de barrio, música tercer municipio Música de barrio, música tercer municipio ¡Gracias! Los cuerpos piden vida, la cabeza pide, pide más. Hay noches que suicida y días que matan la verdad. Voy buscando una salida. Seguro la puerta está más allá y veo la luz prendida. Seguro que adentro. El humo, la luz y la estampida de cuerpo queriendo libertad. Van transpirando energía, van transpirando sexo y algo más de nuevo. La luz prendida. Seguro que adentro algo pasará de nuevo. La luz piden vida. Seguro que adentro. ¡Ah! Baila. Toda la noche dejemos las penas y bailas. Baila. Toda la noche dejemos las penas y bailas. Dale nena, sacalo pa' afuera Vamos a matar la amargura Mueve la cintura, quiebra la cadera Esta es la era cumbia entera Bote ya a bailar, déjate llevar Como iglesia abandonada que no tiene cura No te pongas dura, saca tu frescura Con ritmo y sustancia, para toda la vacancia Baila, brota la noche, dejemos las penas y baila Baila, brota la noche, dejemos las penas y baila Baila, brota la noche, dejemos las penas y baila Baila, brota la noche, dejemos las penas y baila Levanta la Negra Santa Y la manito bien arriba Levanta con lo viste con Negra Santa Levanta con Lo Viste como Negra Santa Levanta la Negra Santa Y la manito bien arriba Allí, Allí, Allí No tengo forma de comenzar, no sé qué manera que tengo que usar Para poder así estar aquí juntos una vez más Mi casa es muy grande y grande es mi corazón Si te deseo, te gusto, estemos así porque no Y yo te dejo ahí, hasta ahí llegó mi inspiración Quedas ahí en esta canción, mordiste el anzuelo y empieza la acción Vos mordiste el anzuelo y ahí veniste de nuevo Aunque no quieras, sé que te gusta revolcarte en mi suelo La cama hace ruido y eso te incomoda El chamuyo no pasa de moda, vos sos de amor y mi corazón Vos mordiste el anzuelo y ahí veniste de nuevo Aunque no quieras, sé que te gusta revolcarte en mi suelo La cama hace ruido y eso te incomoda El chamuyo no pasa de moda, vos sos de amor y mi corazón Y yo te dejo ahí, hasta ahí llegó mi inspiración Quedas ahí en esta canción, mordiste el anzuelo y ahí veniste de nuevo Aunque no quieras, sé que te gusta revolcarte en mi suelo La cama hace ruido y eso te incomoda El chamuyo no pasa de moda, vos sos de amor y mi corazón Vos sos de amor y mi corazón Vos mordiste el anzuelo y ahí veniste de nuevo Aunque no quieras, sé que te gusta revolcarte en mi suelo La cama hace ruido y eso te incomoda El chamuyo no pasa de moda, vos sos de amor y mi corazón Vos sos de amor y mi corazón Vos sos de amor y mi corazón Vos sos de amor Vos sos de amor Vamos caminando sin mirar atrás, el camino es uno y hay que avanzar No miro al pasado por miedo al futuro, solo vamos andando, el camino es uno Supe que la pena duele cuando frena, lágrimas se secan cuando nada queda Vamos dividiendo lo bueno y lo malo, vamos arreglando todo ese daño Somos metidos a una venganza, somos esa ira de un Dios que enloqueció Nos han profanado del templo de las almas, nos han desterrado un mundo de dolor Yo creo en la tierra, en el sol y la luna, yo creo que todo puede ser mejor No miro al pasado por miedo al futuro, no voy a entregarme a la decepción No aúgues las penas, temares del dolor No quemes las flores, que te desco el amor Vamos caminando sin mirar atrás, el camino es uno y hay que avanzar No miro al pasado por miedo al futuro, solo vamos andando, el camino es uno Supe que la pena duele cuando frena, lágrimas se secan cuando nada queda Vamos dividiendo lo bueno y lo malo, vamos arreglando todo ese daño No aúgues las penas, temares del dolor No quemes las flores, que te desco el amor Yo creo en la tierra, en el sol y la luna, yo creo que todo puede ser mejor No miro al pasado por miedo al futuro, no voy a entregarme a la decepción No aúgues las penas, temares del dolor No quemes las flores, que te desco el amor No quemes las flores, que te desco el amor No quemes las flores, que te desco el amor ¡Gracias! 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 ¿Por qué la vida golpea y golpea? ¡Gracias! Loco de no entender ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué la vida golpea y golpea? Duele el dolor, duele la tristeza Duele saber que a nadie le interesa Quiero huir Mezcarme en las estrellas, quiero Ahogarme en el brillo de ellas Escucho la voz del más alto diciendo cómo soy yo Y sí, me cuesta entender Que tanto empeño se pueda perder Loco de no entender Porque la vida golpea y golpea Loco de no entender Porque la vida golpea y golpea Sube, 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 sube pasando el tiempo Pasan las caricias, pasan las horas, confiando una sonrisa Yo como un tonto que vive de ilusiones Llevo en la gente con buenas intenciones Llevo la paz, me saco del centro Me prendo en los mares, el tiempo sin consuelo Duele el dolor, duele la tristeza Duele saber que a nadie le interesa Loco de no entender Porque la vida golpea y golpea Loco de no entender Porque la vida golpea y golpea Loco de no entender Llevo la paz, me saco del centro Que la vida golpea y golpea Llevo la paz, me saco del centro Llevo la paz, me saco del centro Que la vida golpea y golpea Llevo la paz, me saco del centro Llevo la paz, me saco del centro Llevo la paz, me saco del centro Que la vida golpea y golpea Llevo la paz, me saco del centro 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 ¡Suscríbete! 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 Ya se va, la cordura ya se va Sasa jungla, desconocida, la que cayó en la mentira Sasa jungla, no hay nada verde, solo el traje de la inseguridad Sasa jungla, es como un fuerte, se escuchan tiros, deudas por cobrar Sasa jungla, de la amargura, pero hay un ritmo detrás del monoblo Se baila cumbia, cumbia, al ritmo del cuetazo Se baila cumbia, cumbia, a la sombra del miedo Se baila cumbia, 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 cumbia reggaetón Esa es la jungla, la invisible, donde el fruto primero es el hambre Esa es la jungla, de vanidades, corren los niños sin nombres ni madres Esa es la jungla, un laderinto, en el pastillo se siente, se baile Esa es la jungla, de la esperanza, la que baila el son del corazón Se baila cumbia, 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 al ritmo del cuetazo Se baila cumbia, cumbia, a la sombra del miedo Se baila cumbia, cumbia, abramos los ojos de una vez Se baila cumbia, 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 a la sombra del miedo Pobreza sobra, sobra resignación Se baila cumbia, 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 que dolió saber que se va a descalm mejor Y no padecer lo que es el hambre Se baila cumbia, cumbia, abre tu corazón, no sepas la mente La verdad es triste y se gambetea Se baila cumbia, cumbia, la cumbia es grande, es grande la ilusión En el pecho digno trabajo y educación Se baila cumbia, cumbia, al ritmo del petazo Se baila cumbia, cumbia, a la sombra del miedo Se baila cumbia, 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 reggaetón Música, transar mundista, la que no soporta al analista Música, sin fronteras, pa' poder tocarla donde quieras, nena Música, para que bailes, para sacarte de encima toda la mierda Música, sin disfraces, porque yo soy como vos y no te vendo un personaje Música, sin fronteras, muestra, 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 muestra Música con alegría, aunque muchos quieran distinguirla Música que bien latina, africana, europea y de qué querás sentirla Música con sentimientos, a veces ríes, lloras y tienes sexo Música con fundamentos, la de Bolívar Guevara, pero ni todo el pueblo Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna relega Mueva, mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color y ninguna relega Cregua de punk, con de a partí En el barrio suena para que bailes Cregua de punk, con de a partí En el barrio suena para que bailes Que estalla la fiesta, que no pare la raza Yo con mi broda iré sonando a la casa Que estalla la fiesta, que no pare la raza Yo con mi broda iré sonando a la casa Basta de prejuicio, basta de ignorancia, vamos a unirnos pa' que haya tolerancia Basta de prejuicio, basta de ignorancia, vamos a unirnos pa' que haya tolerancia Mueva, mueva, que no me importa tu bandera, mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color, digo una religión Mueva, mueva, que no me importa tu bandera, mueva, hagamos que valga la pena Que no importa tu color, y tu puta religión Que nadie pretenda venirme a bobear, yo tengo mi esperanza y no la vas a dibujar Todo lo que pasa, no pasa en la tele Que nadie pretenda venir a bobearme, yo tengo mi tiza y voy a educarme No todo en la vida, a vos te pasa Ni el sesenta por tu casa y no sabes lo que me pasa En verdad no sabes nada y no sabes lo que me pasa En verdad no sabes nada No sabes lo que me pasa, en verdad no sabes nada No sabes lo que me pasa, en verdad no sabes nada Es el perfume que deja en tus labios sobre los míos Cuando nos amamos todas las ideas por el mismo lado Que nadie se arriesgue a venir a contarme Manejo mi vida y no voy a rogarte No todo en la vida a vos te pasa Ni tu perro es de raza y no saben lo que me pasa En verdad no sabes nada y no sabes lo que me pasa En verdad no sabes nada No sabes lo que me pasa En verdad no sabes nada No sabes lo que me pasa En verdad no sabes nada No sabes lo que me pasa No sabes lo que me pasa No sabes lo que me pasa No sabes, no sabes, no sabes No, 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 no No sabes lo que me pasa No, no sabes nada Tú no sabes lo que me pasa La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad No olvidar jamás No olvidar jamás No señor, se perdió en su adicción Revoluciones para el pueblo, no hay olvido ni perdón No señor, se perdió en su adicción Revoluciones para el pueblo, no hay olvido ni perdón Miguel, Miguel, ¿dónde está Miguel? Mariel, Mariel, seguro está con él Fueron después de estar a la luz de la mañana He conseguido quitarla y ella con pancarta Y de internacional, patrimonio de la muerte Lujoso y faludo, macabro, paco verde Y aquí, y aquí, dice lo que siente Mi verdad es la planta, champa, pura fuerte Por favor, cabrón, no sé, y rato el voto Su golpe de conducta, termina mi voto No señor, se perdió en su adicción Revoluciones para el pueblo, no hay olvido ni perdón No señor, se perdió en su adicción Revoluciones para el pueblo, no hay olvido ni perdón No señor, se perdió en su adicción Revoluciones para el pueblo, no hay olvido ni perdón No señor, se perdió en su adicción Revoluciones para el pueblo, no hay olvido ni perdón No señor, se perdió en su adicción Bye, 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 son y a otra zona Bye, 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 buena visita Bye, 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 son y a otra zona Bye, 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 buena visita Le cerro las manos, le estrena morón Te para, pequeños no tienen valor Te tocan tus hijos en cualquier situación No es una manzana, es todo un cajón No ropa ni puestos, chapullando No, es todo un negocio con la educación El insoño de noche no tiene perdón Con tanto miedo me sobra un colchón Bye, 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 son y a otra zona La visita Bye, 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 buena visita Ya no falta nadie en esta reunión Corruptos, forzantes y algún ladrón Cualquier noticia me deja abajo No conozco a nadie que ande mejor Habrán tantas camas en el infierno Métete en tu casa, no salgas al balcón No hay nada lindo en esta canción Mejor que termine con algo mejor Todavía queda solidaridad Se siente en la calle, quiere despertar Todavía queda solidaridad Se siente en la calle, quiere despertar Bi-ayo filthy, para la calle, quiere resucitar 고ca, no salga, están en la calle, quiere resucitar Otoa, televista, vendrora en gatik Otoa, egon gareta, es un rack Político A, es un RETAM, es un RETAM, es un RETAM, es un RETAM Político A, es un RETAM, es un RETAM, es un RETAM Es armada, mano en el tren, amor, aun te paran de caña No tienen valor, te tocan tus hijos en cualquier situación Es una manzana, es todo un capó Habrá tantas camas en el infierno, deteten, que sea no es el que salva el con No hay nada lindo en esta canción, mejor que termine con algo mejor Todavía queda solidaridad Se siente en la calle, quiere despertar Todavía queda solidaridad Los medios que mienten, no le crean No, no, no Todavía queda solidaridad Se siente en la calle, quiere despertar Todavía queda solidaridad Los medios que mienten, no le crean No, 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 no Todavía queda solidaridad Gracias.